No vamos a dejar nada más ni nada menos que 24 horas en el balcón ¿A qué mandado vas? A tú, güey, con una chica ¿Qué? Aparte de guarache ¿Y por qué andas de guarache si tienes chica, hombre? Los reales son bien cansados de hacer estos videos como de 24 horas Y no puedo ni pensar en que se me va a pelar Se me va a escapar En la conciencia, en la conciencia Unos días o menos, pues ya es otro día Ya amaneció No saben cuál es la chinga de estar ahí 24 horas Estás una chinga ¿Qué rollo, Brian? ¿Qué dice el viejo? ¿A gusto? Oye, te fabricaste una sombrita y todo el pedo ahí Pero ya estás a gusto, ¿no? Te va a hacer más prieto Allá Joder, ojo ¿Y ya te hiciste el prieto de ojos negros o qué? Eh, güey, ¿por qué no te fuiste, güey? ¿Por qué no te fuiste? Ay, jele, hay que cumplir Pues báchate Pues tú sabes que tienes que durar ahí las 24 horas, pa Una güeyita, nada Ya va a ver algo Ya va a ver algo, ya va a ver algo Pues ahorita que lleguen los plebes, hombre Ahorita que lleguen los plebes, le digo que vayan, pues Nomás te puedo dejar solo, pa ¿Cómo? Ah, ¿cómo te querías? O unas carnitas, unas carnitas del chavo Hijo de su chingada Bueno, amigos Pues, como vieron El rayito sigue encerrado en el balcón Más de No sé cuántas horas Ya debe ser más de 12 horas De este ¿No? No te faltan un chingo, pa Te faltan un chingo Son como las 9 y media, 10 de la mañana apenas No, ya le avisaron a los plebes Los plebes ya le avisaron a lo tomar Bueno, amigos Pues, así como ven Ahora ahí están Sigue en el balcón Voy a esperar a que lleguen los plebes Para ir a comprar desayuno Para, pues, obviamente Tener alimentado al chavalón Para que engorde esa pancita Para que se ponga macizo Y se haga un güero Ojos verdes otra vez Sigan viendo Bueno, amigos Pues, ya llegaron los plebes ¡Voyen! 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 ¡Voyen, por ti! No seas culero, güey ¡Voyen! ¡Voyen! ¡Que arda, Troya! ¡Qué gachoso! ¡Voyen con el Brian! Ya, güey No, la tiene bien amarrada, pa' No se vaya a caer con todo Ahí esta madre ¡Voyen! ¡Ya vengan por ti, güey! ¡Vente! ¡Papá! ¡Ya está preguntando por ti! Adiós, vaquero La mamá marcó Y le dije que estaba chameando un sol ¡Ah, güey! ¡Estoy en el sol, güey! ¿Ya vieron la alerta Amber, no? ¿Tú, Brian? A las 72 horas ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Tú ya falta entonces! ¡Ponviétate, güey! ¡Ah, rayita! Ya te pusiste negro güey, porque... Es uno de las sombras güey, dime si está bien fuerte el sol güey. ¿Qué solecito? Parecía Brad Pitt y ahora no, nada. No hijo, yo era güero, ojos azules y ahora soy negro, ojos negros. Hombre tengo un sueño yo todavía. Qué hermoso es. Pobre virgencito güey. Hombre güey. ¿No dije cuál? Sí, pues es que hay varias. Hombre güey. Dice que ya se está chingando de hambre. Hombre güey. Vamos llegando y quiere comida. Nos estamos complaciendo nada más, pues qué chiste tiene. Y la neta. Mane. Oye, este cree que es un descanso. Un restaurante o qué. Un retiro acá de esos que... ¿Qué le diste anoche loco que anda pidiendo tantas cosas? Nada. ¿Se dejó dormir o no este güey? Sí, no. Pues yo toda la noche no me pude dormir hasta las 3, 4 de la mañana. Hijo de Augusto. Chamo la platicaba un ratillo y ya. Me dormía la bestia. Miro la ventana un poco manchada de blanco. Oye, ¿qué pasó? Ya no empezaste. ¿Eh? Yo no me dijo. Imagínate. Oye, no te hagas miado y cagado este plebe. No has cagado ni miado. No. Ahorita para la una ya no te va a arruinar. Me amé así por... No. Mácalame. Eh, que a gusto se siente de aguilazo, güey. Yo te lo recomiendo. Tienes la tipo amarrada. Eh, ya no hacemos el desayuno, güey. Ah, caray. Eso sí me interesa. Yo también tengo un chingo de ambre. La tripa se andan comiendo así guau, guau, guau. Unos, no sé, unos chevos, no sé. ¿O qué? Sí, chevitos. No. Pues no hay más. No hay más. Se me antojan unos taquitos revueltos, pero aquí no hay. Pedimos los carnitas revueltos. Y ya son taquitos. Bueno amigos, pues vamos a ir a comprar el desayuno. Porque está cabrón. No, es que no pensamos en eso, pa. Pero ahorita te pasamos una paraguas. Oigo, una sombrilla, perdón. Una sombrillita. Unos minutos más tarde. Pues ya vamos a traer el desayuno. Vamos a comprar carnitas, ¿no? Ya te trajimos al desayuno, pa. Cáile para acá, güey. Cáile, ¿por qué no vienes? Es porque no te la comiste cruda esa, güey. Así como tortito, así. Yo te la voy a llevar yo, ¿no? Yo también. Y vamos a desayunar como albañiles. Aquí a gusto la sombrita, pa. Ahí a la sombrita a gusto. Cada quien se fabricó un vasito, era. Ah, güey. Ah, güey. Esta madre es bien. Nueva generación. Sí, güey, macho mío. Hijo. ¿Quién le voy a echar a la coquita ayer? Es que, la neta, ya sabemos que trajiste vaso. Es que el cristiano ya... Usted no quisió lavar. No, no. Nosotros queríamos desayunar como albañiles para la vez. ¡Son expertos! ¡Expertos vos! Primero que nada, ahí va la salsita. Vámonos. Una salsuqui. Mira. ¡Hijo! Mira, juguito de tomate con chile. No te gusta, tío. Me encanta el juguito de tomate. Mira. Para que nos apeste el hocico bien lindo. Y las carnitas. Eh, hubieran traído más tortillas, pa. ¿Qué onda? Hijo. Hijo. Esas tortillas, no se pasaron. Oye, como con esas tortillas, Brandon, güey. Niéguemelo. No, sí, sí. La neta, sí se pasaron de lanza. No te vas... Oye, Rosabra y tal. ¿Qué tienes tú, güey? Trae una platicona que... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué no desayunar, güey? Al que no hable, se le va a dar comida. Como las piñatas ni chiquitas ni... Bueno, pues aproveche de la casa. Nosotros vamos a desayunar apenas. Como albañiles. Y la neta, es un comidón, ¿no? Los albañiles, güey, viejo. Es lo que me gusta de los albañiles, güey. Yo voy a dejar el banco, güey, porque voy a sentarme mejor en el piso. Sí, sí, sí. Falta la... Eh, eh, ¿qué traes tú, niño? Está viendo que los vecinos se agüitan y tú, chale, dale. Se ponen tristes. Vamos a demostrar cómo se hace un taco tipo albañiles. Le haces así. Y luego le haces así. Y luego le haces así. Algo bello. Limoncito. Limoncito le quitas tantito las semillas. Limoncito era de esos que tienen cubito. Al Cristian no le gusta el guacamole. ¿Cómo la ves? Ah, mamoncita, mija. Yo soy el team sin guacamole. Pero le gusta el aguacate. De cada 100 personas, a uno no le gusta el guacamole, güey. Comenten que no le gusta el guacamole ni el aguacate. A mí no me gusta el aguacate, pero si me gusta el guacamole. Mira, mira, mira. Mira, mira. Una discreta, una discreta. Vámonos. Se acabó el taco en la bordilla del Cristian. Compares, tiene buena boca. Tiene buenos chicos. Y lo que hacen. Mira, mira. Mira, papá. Sí, mira. Mira un guilloso. Pero mira. Qué gato, güey. Me encanta. Me sirve coca, güey. Me sirve coca en un... Ah. De aladito para que no hagas espuma. Ajá. Mira. Compares aladito, compares, porque no hagas espuma, compares. Qué rico está. Vamos a ver. Qué sabe un trago de... Qué rico está, Ramón. Un trago de... El trago de... A ver. El trago de... El trago de... A ver. ¿Cómo hacemos? Qué le echamos, güey? Ah. Mira, guachate. No lo queremos. No lo queremos. Vamos a preparar el envío, porque... Está caro. Ahí ya le vamos a poner la basura. Sí. No te faltó más estirar la masa. sí 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 y yo de acá tú tienes más tira se va échate el taco ahí va, ahí va dos taquitos enviados al compa de braguita con precaución para llevarlo para comer aquí wey se lo vamos a llevar son unas mexicanadas y mexicanas coca no va a haber vamos a echar un limoncito ya se lo echamos es el avión plato ya salgo sí lo vi esos tacos llegaron con bien y la coquita no le vas a mandar coca mira sírveme más a mí sírveme más a todo y ya le mandamos eso si llegaron bien pa $25 más está como changuito eso que le da comida en el zoológico el que le viente y saca la manilla y eso y que se sientan a comerse ahí va la coca no la viste ahí va la coca pa voy a ir a un pedazo tú eres chulero virıyorum mira ve pues le doy la comida y me tira en la coca a verás se me الأسبabio lo echaba y le dices no yo no te voy a dar comida wey va a ser los últimos que vas a comer todo el día no como tú ni te comes el otro más tarde wey Se me antoja la cosca pero de braille Toda batida, ¿no? ¿Quieres rosca, güey? ¿O qué quieres? ¿Rosca? Ya, 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 mucha complacencia Hombre, güey, ni yo estuve tan complacido como Braillita De ahí en Guapu, güey Y el Marco cuando la... ¿Vosotros nos peleamos por la comida? Es el pedo, pa... Tocó, tocó Es que no hay mucha manera de hacerle maldades ahí ¿Qué quieres que le coma toda la rosca, dice? Qué engato ¿Qué quieres que te coma la rosca? Bueno, pues ya terminamos de desayunar A gusto, la neta, quedamos algo bien, ¿no? Quedamos full Full, full, full ¿De dónde se apaga, Braillita? No se ha callado desde que está en el balcón, güey Ya sé, güey Es que está morrido, pa... La neta Lo dejamos ahí ya, que se quede el... Para que los naves se nace Bueno, vamos a ir a hacer las necesidades Para allá para adentro No hay que dejar nada tirado aquí Porque ya saben que los vecinos... Sí, nos pegan Se agüita Bueno, amigos Pues estamos aquí preparando unas bombas Pero ahora con cosas, pues Con cosas asquerosas para el Brian Porque no hay otra manera de... No hay otra manera, pues, de... De molestarlo mientras está ahí Este es jabón para que... Pero hace... Ayer lo hicimos con pura agua, ¿no? Ahorita lo estamos metiendo cosas Este tiene aceitito con... Con tajín Con tajín Y allá tengo una, allá con puro... No ¿Quiere el maple? Venga, tu madre Alán, qué pendejada hiciste No lo apriete tanto ¿Quiere el maple? Con miedo Traía aceite ahí en jabón ¿Sabes qué estaría bueno? Es que para eso está el embudito este, pa... Aquí está el embudito Primero se le echa el agua Luego agarras el embudito Y le metes lo que le vas a echar, pues Oye Pero ahorita no le puedo echar muchas cosas, porque mira Pues agarra la más grandecita, mejor La yep Oye Y no estaría bueno que usáramos orina Orines Orines ¿Quién se anima? Mira, ahorita... Yo tengo una de mía, me lo voy a poner... Guáchate, guáchate No, no, no Échale agua, como te digo Primero echa... Es decir, él echas agua Luego le pones el embudo Y luego irá... A eso se le llama estrategia Toma, le va a salir llenita al baño ¡Gárafe! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Alegre esta bomba, ya, güey! ¡Está alegre de un menjurje! Bueno, amigos Vamos a preparar la broma Que le estamos preparando al Brian Así que... ¿Qué pasó? Le recuerdo otra vez No se olvide suscribirse al canal Y dejar su bonito like Dejarnos comentarios ¿Qué les parece el video? ¿Qué otras cosas sí quieren ver? ¿A quién quieren que... 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 Que le hagamos algo así, ¿no? Ustedes son los que mandan, ¿no? Ustedes son los que mandan, ¿no? No nosotros, no yo, no nadie Así que... Sigan, sigan viendo Mijos, mijos ¿Qué pasó a ustedes? Mijos, mijos Mijos, tomamos agua Mijos, mira, mijos Paparillito, mijos ¿Qué te tomas de agua, mamá? ¿Eh? Ey, hazlo hasta allá Cierralo, güey Es que se te reviente ahí Ey, mira, güey Venga Hay una... ¡No, güey! No seas cochino, verga Asco Ey, hazlo así Ya, 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 ya Ya, se va a reventar Se va a reventar, mancha Ya, ya, ya Mira, el Brian se va a dar cuenta que... ¡Está calientito, güey! ¡Está calientito! ¡Mijos! ¡Mijos! ¡Ah, qué mensola, güey! Aquí no hacemos esas cosas Listo, cayó Bueno, amigo Pues vamos a terminar de hacer esta cura Así que... Tienes que echarle leche ¿Uno de lechito? Tienes que echarle aire ¡Wow! ¡Wow! Esta información vale millones ¿Sabes? Es un genio Primero a lo que salga la rata El agujero ¿No? Mira, mira Vamos a correr Vamos a correr ¿Eh? Vamos a correr ¡Espérate! ¡Ah! ¡Ay! 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 Vamos a ir a... ¡Refrescarnos! Yo creo, bañarnos Porque ya está, ¿eh? Es bueno, güey Mira, super Ya está, güey ¡Rájale! 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 ¡Uy! ¡Uy, mijo! ¡Ese miedo le cayó! ¡El de miedo le cayó! fíjate cada una de asco miras la cara de mierda me pone la de mierda es de leche que perra que vamos a hacer ahora pae que vamos a hacer ahora hay que bañarlo dice que tiene calor es que si esta bueno esta haciendo un caloron me voy a quemar me voy a hacer prieto me voy a hacer prieto ahora te vamos a platicar a ver que horas son ya son las 2.41 de la tarde osea cuantos tiempo lo metimos como las 4 ya le falta una hora y un cachito para que salga le vamos a poner un bañado porque va a apestar apesta ese hombre quítala 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 es que vayas que te vayas le pasamos el champú, el jaboncito, nada mira, te faltan como 3 horas todavía ropa, te dejamos salir en una hora ¿qué? ¿estás retándome? salíamos en calzones en una hora va a ser tu costo por salir 2 horas si te quedas en boxer, te vamos a quitar 2 horas ah no, 3 horas te faltan 4 horas para salir cuidado con el carro 40 minutos 40 minutos te sacamos palabra de hombre palabra de Brandon ya pues ya me emocione ¿y tú? ¿a la gente? ¿la bañamos? bañala te vamos a bañar que rico se entoja el que se moja falta el pantalón, ahí no llevan ni un, tiene que completar entonces si entra en la oferta o no entras o no, entras en la oferta te vamos a quitar 3 horas te pasamos un jabóncito Simón y termine a bañar y te sacamos arre cálate, vítale el jabón te voy a poner la de este ya mucho pusito por encima del barro los monos de la luna siguen el ritmo de la marea es puro de este, de este hombre no, puro 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 lepe deberías llamarte Bob elegante va a salir el champusito va a salir el champú bien ahí te aventamos el champú ya wey el champú no sirve wey se me ha caído el perro ya que no, le salve eeeeh este es un champú bien corriente no es del mío ese el champú me gusta wey de cuál usas tú, dile breguitas, de cuál no, pa' que hay un modo de publicidad ay, ya le jajas no te paga, que no te paga jamás de la vida no has pagado publicidad que bueno pa' que te quede con perros de esa botita está en chilepa hola, ahí arriba del carro una de melisa échese, échese la yema ándale así espérate que se eche bien hombre pero pichita que uno acuérdate que weyita no usa a uno uno se le tiene que echar tantita agua porque se le esparraba acuérdate que weyita no usa puro pichita y tres ene que la verdad era el shoulder wey todo se va por ello pa' la casa la verdad eh wey, no puedo creer wey que tengas tanto tiempo ahí wey yo ya me hubiera bajado wey ya me hubiera bajado cuando me tocó a mi nunca me bajé la verdad es que está más difícil de bajar si la neta aquí no me animo pa' a gusto la cara, la cara, la cara este es que es buena cara el cuerpo pa' el cuerpo eh, está abierto el fundillo pon el fundillo ahí para que te caiga agua este es muy importante va a decir que no te sientes a gusto bañarte wey todo el día ahí wey no mames coge yo pa' orina ahorita que puedas si tenias ganas mira con el aguita ya orinaste donde? a la vega y a la noche de ver orinado date la cara verga con la mano a la Velche es por encima es la cara cae por nada lo quieren las muchachas verdad, de verdad y ahora en adelante le van a hablar más todavía Está reportado el chavalón. El culio. La pelenga. Hermoso, te miras bien, va a haber una... Témale una foto con este chorrito de agua. Ya se vayó el Bryan. No, si tiene con queso. Oye, está más pillado que las mujeres que están viendo el video ustedes. ¡Ah! ¡De saludos! ¡Ah! ¡De saludos! ¡Ah! ¡De saludos! No, si tiene con queso. ¡Ah! ¡Qué bonita está! ¡Ay, una piernona! Está peor que las mujeres que van a ver. Solo para mujeres ustedes. Ya te vamos a quitar tres horas de tu tiempo, güey. Te va a quedar una hora nomás. Va que te estiles ahí, pues. Ya que te seques. Te seques, pues. Bueno, amigos, podemos pasar que pase la hora. Porque le quitamos tres horas al Bryan. Le quitamos tres horas de su tiempo. Y, pues, vamos a esperar a que se seque el viejón. Así que sigan. Sí, amigos. Bueno, amigos, pues. Hijo de Dios. Traguita. Estamos esperando a que pase el tiempo. Estamos esperando. Esperando ya. Ahorita no va a arrancar para su casa. Va a arrancar para otro lado. ¿Dónde va ahorita? ¿Ya se secó? No. ¿Ya se secó? ¿Ya te secaste? Si te secaste, ya te puedo subir a la espalda. A ver. A ver. A ver. Es espalda. Están peor que las viejas de ustedes. Amigo, ya son las 3.50. Es, güey. Es que... 3.50 ahora ya te faltan 10 minutos para que te saquen, güey. ¿Qué dicen ustedes, güey? Cuenta con nosotros. 5. Hasta que lleguen las 4 horas. Hasta que lleguen las 4 horas. O que sí. A las puras 4 horas. Mira. Que sea las 24 horas. Exactamente. Cumpla. Ah, faltan 9, pa. Sí, está bien culero el vidrio, güey. Mira. Oye, no se le escuchen y tampoco se ve por el vidrio que es tan sucio. Qué ruido, güey. Estoy jugando, qué a la verga. Tú, 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 tú. ¡Ah, güey! Sí, relaja, güey. Y pues ver su reacción a estar libre y ya no cumplir un reto de 24 horas en un balcón sin salir, güey. Ser dependiente de otras personas, eso yo creo que es algo muy, pero muy drástico para cualquier persona. Así que sigan, sigan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, para. 0, 0, 0, 0, con 1, 0, con 2, 0, con 3, 0, con 4, 0, con 5, no vete el culo. Todavía falta, todavía falta un minuto, güey. Un minuto, pa. Disfruta de un baile sexy. Ya tomara, güey. No, güey. Es el minuto más largo de la historia, güey, la neta. A ver, esto, güey, me voy a... Ahí está. Porque se... Ahí está, se cae, pa. A ver, espérate. Ya, las 4, pa. Ya son las 4. La cara. Espérate, 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 espérate. Ay, qué lindo. ¿Qué? Te berriamos, güey. ¿Qué? Otras 24 horas. Pone Dante, se cae, güey. 48 horas. Adiós, güey. No, ya déjenselo salir, güey, porque la neta. Güey. Vamos a acompañar un ratillo aquí afuera. No, no. Y guacho en donde está el compa Brian, pa. Puro cajadero, coroneta. ¿Vas a acompañarlo allá en el 24? Hola, Marco. Voy. Ahí sí. Hola, ¿qué va a ir, güey? No. No, 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 rayitas. Bien, Marco, bien, guay. Tu experiencia en un balcón por 24 horas. Ay, apesta esto, madre, güey. Un frillazo, granito. Un frillazo. ¿Sí sufriste frío, no, chan? Ah, no, güey. Pero, hey, las risas no faltaron, eh. Ah. Y, güey, manchín frío. No, manchín, güey. Esta madre nomás no me ocurría y aparte dormí. Güey, chan, aquí están lo que se comió anoche. Residuos de bombas. La almohada que le prestamos. Todavía la cobijona que le preparan. Sí está alto, güey. Mírenlo ustedes nomás. Mírenlo ustedes. Sí está alto para aventarte de aquí, güey. Yo no me aviento, güey. Güey, no, no. Sí está alto, cabrón. Y, pues, nada, güey, ya. Pues, la neta, así vamos a despedir este video, güey. No creo que estuve esto. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Güey, sáquenme a mí de perdida, güey, a mí. ¡No, por la vez! Sáquenme a mí de perdida, déjala marco un rato, güey. ¿Para ver tú? ¿Para ver tú? Una vez. Tengo hambre otra vez El que pueda va a salir Por allá Por allá No, yo ya no Yo ya no Ay, es que venga y sufre un ratito Cuidado con el miro Abre la puerta Abre la puerta Abre la puerta Abre la llave Nos quedamos encerrados adentro Ya, para irme caminado Nos quedamos encerrados adentro Nos quedamos encerrados adentro Pero ustedes están afuera Dejen eso ahí Dejen Dejense de pacho Déjenmelo lejos ahí, por favor Chacales, güey No, venga Don't No 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 ¡Gracias!